Bueno chicos, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo activar y desactivar el menú de accesibilidad en tu Motorola Moto G84, ok? Dicho esto chavales, empecemos. Para poder activar o desactivarlo, entraremos en ajustes, bajaremos hasta la opción de accesibilidad, vale? Aquí lo tenemos. Y bajaremos ahora hasta el menú de accesibilidad. Esta opción si no la encuentras, retrocedes hacia atrás, aquí arriba escribes menú accesibilidad, te va a salir la opción, le haces clic y te trae directamente a la opción, vale? Bueno, aquí le damos menú accesibilidad, le damos un clic para activar, permitir, entendido y listo. Aquí ya tenemos el menú activo, vale? Con varios accesos directos. Luego para desactivarlo entraremos en las mismas opciones y desde aquí lo desactivamos. Pues nada chavales, si te ayudé no olvides poner tu me gusta al video, suscribiros al canal. Un saludo y nos vemos en el próximo video.